Hola amigos, yo soy Jazz y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, la verdad es que ya extrañaba grabar porque he dejado de hacerlo un par de semanas y ya los extrañaba amigos y de verdad agradezco muchísimo de que se queden aquí en el canal, que me sigan apoyando, que me sigan mandando mensaje por Instagram o por Facebook o aquí mismo en YouTube. Yo los estaba contestando, les he estado dando corazoncito a todos y de verdad se los agradezco mucho porque se vienen cosas increíbles amigos. Ya estoy editando los nuevos videos, ya estamos editando las bromas, así que va a estar buenísimo. Y también pues tenemos muchos deseos, muchas metas a cumplir en este 2020, en este inicio de año y yo les pedí que me lo escribieran por Instagram, así que vamos a leer algunos de sus deseos para que se les cumplan, para echarles la buena energía de este 2020. Bueno, ahora sí, recuerden que estas dinámicas las hago en Instagram. Si tú no me sigues en Instagram, ve a seguirme porque ahí hago dinámicas. El primer propósito es de Johnny el Papu, que ya le habíamos mandado saludos en el video anterior, pero no importa porque yo te mando muchísimos besos. Y él dice, conocerte quizás, o quizás no, o quizás sí. Pues bueno, yo también espero conocerte muy pronto. Jefferson Roa dice, trabajar cada vez más duro para crecer cada día como actor. Oye, pues en verdad espero que seas un gran, gran actor, que te vaya súper bien, que triunfes en Hollywood y que te vaya muy bien. Yo te mando muchísimos besos. También Eduardo Montiel dice, ser tu novio y amarte mucho. ¡Ay, qué romántico! Puede ser para este 2020, todo es posible. También te mando un beso a ti. Gabriel 920328 dice, ser tu novio. Pues si no se enoja Eduardo Montiel, está bien. Ok, está bien, te mando otro beso. Azul Adexinao dice, conocer a Dexe y a Nao. Espero que los conozcas, que te den mil abrazos, mil besos, que te firmen todo lo que quieras que te firmen y que te canten y todo. También te mando un beso. Mario Predator dice, que todos mis sueños se hagan realidad. Baja muchísimo, sé siempre constante. Y de verdad, eso, mira, si trabajas duro, siempre se va a cumplir. También te mando un beso. Ah, y tú tienes dos propósitos. Dice, conocerte y tomarme una foto contigo y soy tu fan. A mí me encantaría hacer una convivencia o algo así, pero no sé si a ustedes les gustaría. Aquí díganme en los comentarios si les gustaría que nos conociéramos en este 2020, que hiciéramos una pequeña convivencia. Richard Dan Álvarez dice, el conocerte en persona. Sí, estaría increíble, yo también te quisiera conocer. Te mando mil besos y hay que hacer una convivencia. AlexMC1314 también dice, uno sería conocerte. Ay, amigos, es que a mí también me da muchas ganas de conocerlos a ustedes. Entonces, yo creo que sí vamos a hacer una convivencia. Aquí Freddy Santiago dice, no morirme. Ay, quizás. No, amigo, no estés tan triste, ¿por qué tan deprimido? Pues ya estás vivo, pues ya disfrútalo, tú sigue adelante. Y si no, ¿qué vamos a hacer con la radio? ¿Quién se va a hacer cargo de Eje31? Que es un proyecto que está en puerta en 2020, amigos, muy atentos. Pero él es el que está organizando. ¿Qué voy a hacer sin ti, Freddy? No, ¿eh, Freddy? Cancún Watts me dicen, hi, hi, llámame a Cancún. Pero, bueno, ese sería mi propósito. Aquí, Eri Álvarez me manda un saludo. Hola, Diego Fitness también me manda un saludo. Ya voy a hacer fitness este 2020. Tú también haces fitness. Carlos Méndez me dice que, ¿cómo va mi día, mi 2020? Aún no lo inicio. Estamos grabando exactamente el 31. No sé qué hora es, pero todavía no es 2020. Mi 2019 lo estoy viviendo muy bien. Muy feliz mis últimos días del 2019. DJJML dice, ¿aprender? Pues espero que aprendas de la vida o de lo que quieras aprender en este 2020. Tú solo sigue leyendo, estudiando. También te mando un beso. Misha Corey dice, ¿seguir siendo el más perrón, sí o no? Sí. Tú eres el más perrón siempre. Y más en el 2020. Dice Alejandro Sank, dejar el alcohol. Pues, pues sí se puede decir, ¿no? Porque es malo. ¿20 es posible? No sé. Pero, bueno, amigos, estos son sus propósitos. Mis propósitos de este 2020 son llegar a los 100.000 suscriptores. Y yo sé que lo voy a cumplir con su ayuda, con su apoyo siempre. Y que ustedes siempre sigan en este canal. Que no se me vayan, que no se desesperen si no subo un video. O que no se arten de mi voz y de mí. Y, pues, nada, amigos. Espero que la pasen muy bien. Toda su familia. Que lo disfruten mucho con sus seres queridos. Porque lo más importante es que ustedes estén con las personas que quieren. Con mucho amor, con mucho cariño. Y con mucha esperanza para este 2020. Porque vamos a ir por más. Y, bueno, amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y, pues, nada, les mando muchísimos besos. Adiós.